Hola Trevendings, yo soy Lara y yo soy Nico y juntos somos hermanos Trevendings Y hoy estamos en el pueblo Sí, hoy vamos a hacer un house tour de nuestra casa del pueblo Porque es que en Instagram cada vez que subimos alguna historia aquí en el pueblo No paráis de preguntarnos cómo es esta casa, qué tenemos aquí Pues os lo vamos a enseñar todo, ¿nos acompañáis? Estas son las escaleras que para cada vez que queremos subir pues hacemos más ejercicio que nadie Ponemos cachas, ¿eh? Y aquí tenemos un cubo, cuando queremos subir la escalera nos metemos en el cubo y nos lleva No, metemos y se nos olvida algo para no subir tantas escaleras pues nos lo mandamos por el cubo en el ascensor Ay, este es el tejado del mundo gato Aquí viene el gato y se sube por ahí cuando lo echamos porque, bueno, es un poco malo con una gatita Sí, la hecha Había una gatita, bueno, siempre venía aquí a comer algo y el gato la echó, así que ahora echamos nosotros a gato Claro, y ahora ya vienen las gatitas Aquí en esta terraza celebramos la noche vieja, estamos en agosto pero la celebramos ahora Porque como no pudimos juntarnos en diciembre pues nos contamos aquí en la familia y nos comimos ¿Cuántas campanadas comen? ¿Cuántas uvas? 24 y todo 24 uvas porque aquí en este pueblo las campanadas suenan dos veces Sí, hay 58 y hay un punto Venir que os enseñamos el pasillo por donde Nico cuando era pequeño con su primo Cogían la moto y parando y va tras kilómetros y kilómetros de moto Ya veréis, una moto de estas de juguete Y barriamos y fregados Bueno, eso poco es Es poco pero porque es un pasillo Mirad que pedazo de pasillo Y los sofás retro, claro, aquí todo es retro, ¿eh? Estos son nuestros bisabuelos, Manolo y Gabriela, eran los niños de esta casa Y por aquí tengo una súper sorpresa que nunca he salido del canal Soy yo La abuelita Trevendlin Hola Yuhu Hola Yuhu Hola a todos La abuelita Trevendlin Hola a todos Una de las abuelitas Trevendlin Hola a todos Es la dueña de todo esto, ¿eh? Sí Esta es la zona wifi, ¿eh? Aquí nos sentamos todos, toda la familia, con el móvil cuando hace mucho calor Casi, todos estamos así tiqui 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 Tenemos que poner aquí el letrero de zona wifi No hay wifi, pero estamos aquí todos con el móvil cuando tenemos que descansar Como veis aquí hay muchas casas, muchas puertas, ¿verdad? Y dentro de cada puerta hay más puertas que dan una habitación Bueno, dentro de cada puerta hay casas, hay pisos, hay muchos aquí para toda la familia Hay como... Ahí está el piso de los abuelitos Este piso de aquí, no os lo vais a creer, contadle vosotros de quién es Nuestro Es de los primos y ellos, de los cuatro Sí Aquí tienen ellos sus habitaciones para jugar, dormimos cada uno en nuestro piso Pero aquí tienen las habitaciones de jugar que luego os las enseñamos Pero te enteran las dos camas Si por si acaso algún día te echamos a dormir aquí, si roncas, ¿eh? Y ahora vamos a enseñaros nuestra casa Este piso aquí ¿Veis? Bienvenidos Esto es como cuando hacemos, cuando hay vídeos que yo veía de casas, ¿eh? Que venían a visitar casas Pues igual en los programas de la TV Bienvenidos a nuestra casa del pueblo Acompáñame aquí así Aquí tenemos al recibidor Con los gorros, con las fotitos Y os vamos a enseñar ¿Quién será? No sé Que lo digan los tres menis Les dejaremos una pregunta por ahí, por la comunidad Os dejamos una pregunta en la comunidad ¿Quién será este, verdad, Nico? O esta O esta, o esta Sí Y antes de continuar Tenemos aquí un Bichito Cadáver de un bicho Que hay que recogir La mantilla Y tengo que convivir yo con este bicho aquí en el piso del pueblo Nos lo encontramos un poco Un poco no Ya del todo Del todo Muy muerto Y entonces Lo cogimos y lo dejamos ahí Lo quieren, no sé si nos lo llevaremos para mirar al microscopio Porque es una oportunidad única Y yo creo que los tres menis tendrán muchas ganas también de ver vuestra habitación Sí Bueno, primero sí, para que vean las estrellitas que os regalaron los abuelitos Sí, son súper chulas y mirad como lo miran Aquí tenemos los peluches Que, bueno, nos cabían en la, en nuestra casa de, de Asturias Y aquí tenemos Esta decorante, ¿verdad? Sí Y esta cama es mía Y esta es la mía Y este es mi libro Bueno, bueno, era de mamá Ah, ese libro era mío Cuando yo era pequeña me leí ese libro Y ahora se lo he dejado yo aquí a Nico Mira, mirad ¿Veis que pone aquí? Y seguro que muchos no lo entienden Pone 650 pesetas Porque yo cuando jugaba No es que me costara 650 pesetas Es que yo cuando era pequeña, como yo no tengo hermanos Yo jugaba sola Y entonces me gustaba hacer a veces librerías Y vendía libros imaginarios a gente imaginaria Y entonces le ponía el precio Y por eso puse 650 pesetas Porque yo no soy tan vieja, ¿eh? Pero cuando yo era pequeña había pesetas Ya no había Evo No soy tan vieja No soy tan vieja Tenemos aquí una silla con peluches Más peluches y una estantería Y mira ¿Y esa qué ves? Esa soy yo, mi tía sevillana Tendrías que unos meses porque sí, sería en febrero Mira, por favor, si parecía una coliflor o un repollo Y los cuadros de Nico, de la habitación de Nico Y creo que esta colcha y esos cuadros que hacen juego Los tenías tú cuando eras pequeñito en tu habitación, ¿eh? Y era el pollo de Nico Y ese es el pollo que pintó Nico en pintura Y lo grabamos aquí Y lo hice Lo hizo con barro y lo pintó Sí Continuamos el house tour Este es el reloj de campana Bueno, 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 mega gigante ¿Sabéis de dónde era este reloj? Algunos tremendos que sean muy tremendos Comenzarían a verlos cuando salían Lucy y Martina Unas muñequitas Pues era un reloj que tenían ellas Seguro que algunos acordarán Y ahora mi habitación La mejor cama de todas, vamos Bueno, la más grande Aquí cabemos todos si queremos, pero bueno Y aquel póster que tiene un montonazo de años Que no quitamos porque nos encanta Porque aquí en este pueblo ¿Qué es lo que vemos todas las noches? Las estrellas Es flipante, se ve hasta la Vía Láctea Y las perseguidas también No hay contaminación Y entonces se ve muchísimo Y este año cuando fueron las perseguidas Vimos una bola de fuego Bueno, estábamos celebrando la noche vieja tremendo aquí Que no habíamos podido celebrar Y vimos una bola de fuego así caer, ¿verdad? Que se deshizo así en el cielo O sea, fue flipante Y ahora vamos con el super spa, super grande Lo mejor que hay El baño Esto sí que es retro, ¿eh? Como podéis comprobar Pero sabéis que lo importante es estar cómodos Y estamos muy a gusto aquí Porque hace un tiempo estupendo Y aquí aprovechamos todo lo que hay La cortina del baño Era una cortina de la habitación de Nico Hace juego con el edredor Y la hemos aprovechado para el baño Y ahora lo último de todo ¡La cocina! Tenemos aquí una nevera de año 1980 Bueno, de hace muchos años Bueno, de hace muchos años Pero no es la más antigua Tenemos otra nevera aquí en el pueblo Que tiene 50 Sí, hombre Ah, sí, 57 Es verdad 57 años 57 años Funcionando Efectivamente Y tenéis aquí una foto mía Y de Nico no Porque me tenéis más a mí Oye, no, Nico Pobrecito a mí No Porque aquí a veces no nos acordamos de otras fotos Pero tenemos que llamar a los dos lo mismo Que los que me han dicho ¡Mamá! Que te olvides de lo más importante ¡La zona gamer! ¡La zona gamer! ¡Hombre, Nico! ¿Cómo me voy a olvidar con tú? ¿Cómo te vas a olvidar de la zona gamer? Aquí el ordenador Otra zona wifi Si es que en el pueblo hay de todo De todo Antes de enseñar las habitaciones de vuestro piso Vamos a hacerles así Les enseñamos solo un poquito así desde aquí Que luego vamos a bajar Lo que tenemos más guay del Paraguay de todo ¿Qué es? La piscina olímpica La piscina olímpica, efectivamente Cualquier olímpico que quiera venir a entrenar Que nos avise, que nos mande un email Que ahí la tiene Hasta con tienda de campaña Luego vamos a bajar y os la vamos a enseñar Y ahora yo quiero que veáis Que enseñéis a todos Cómo son las habitaciones de jugar Pero antes Quiero enseñar una cosa Esta camiseta Es mi favorita del pueblo Mirad, es que es Aquí es monisima mamá Es monisima Pues póntela A mi no me gusta nada Y así yo me la quedo ahí para estar a gustito Me queda grande Así duermo con ella Y todo Me voy a quedar con ella Me voy a quedar con ella Aquí tenemos nuestra canasta Que tenemos la pelotita por no sé dónde ¿Dónde? ¿Dónde la tienes, Nico? No sé Es verdad Aquí Tenemos La puerta que le pusimos esto Y esto Que es nuestra habitación De Ana y Laras Mi prima y yo Hay que llamar antes de entrar No, pero es que se ha autorizado A ver si va a haber alguien Y nos asustamos Aquí tenemos la mesa Bien decorada Aquí tenemos una caja de galletas vacía Que es la típica caja Que las abuelas cogen Para meter el hilillo Y las cosas así Tenemos aquí Esto es un radio cassette Sí, portátil Esto es como si fuese Pero es que literalmente Es súper activo, ¿no? Para escuchar música De cintas No lo entiendo Mirad Y esto es Una cinta Pero no tiene pilas No tiene pilas No se puede escuchar Pero si tuviera pilas Esto David Bisbal Corazón latino Este también me lo escuchaba yo Y se mete así Se da el play Y se escuchaba con unos auriculares Y tenemos aquí la cama Que está súper a gustito aquí Con un montón de cojines Y un ojito Y aquí tenéis a Homer Simpson Este es una imitación del cuadro del grito ¿Qué hace? Con ahí dos personajes detrás Y contadle a los Tremendis Lo que hacéis en esa pared Lo que ponéis en esa pared Ponemos el proyector Y ahí pueden ver pelis Ahí en la pared proyectado ¿Verdad? Lo que queráis Nos tenemos que apartar un poco Porque si no tenemos que estar así Porque se proyecta súper arriba Y súper grande Y las luces de discoteca Que tenéis hasta bola de discoteca Mirad Y barquitos colgando Antes estos barquitos A ver, yo los colgaba del techo Pero estos barquitos los hacía mi prima Y los pusimos en el techo Pero se cayeron todos Entonces ahora los pusimos aquí A ver si no se caen Esta es nuestra bola de discoteca Tiene luces y música Mirad que chula ¿Os gustó? Esta es la discoteca tremenda Por eso nos encanta tanto esta habitación Y los juguetes Son juguetes antiguos De cuando erais vosotros también pequeños Los primos Nosotros todos Así que tenemos aquí Pues grandes recuerdos Y pusimos también Estas serpentinas por aquí Quedan muy bien Aquí Y ahora vamos a enseñar La habitación de Nico y el primo Esta es nuestra habitación Y tenemos aquí una abeja Mira Es que la montó el primo La fabricaron Es casera No es comprada ¿Verdad que la hizo el primo y el tío? Sí Y la acabasteis de decorar entre todos O sea que sí Sí Muy bien Y camina de verdad Funciona de verdad Sí de verdad De verdad Aquí tenemos Un ordenador De última generación Un teclado Bueno esto es una tele Pero le pusimos un teclado También tenemos aquí el ¿El ratón? El ratón Tiene bola Mira Antes los ratones en vez de ser ópticos con una luz Tenían esa bolita y tenías que apretarlo así para moverlo Eran así Y enseña el joystick Nico de los juegos Sí Tenemos aquí un joystick Esto sí que es retro eh Sí Seguro que en su día era lo máximo Pero no me veo jugando al fornet con eso Más juguetes aún Y la lamparita que parece está hecha de latas Y ahora a la piscina Aquí tenemos la piscina olímpica Es extra mega gigante Mirad el tamaño de mi mano Para lo que lo veáis de verdad Bueno lo ven en el vídeo Se ve lo grande que es Entera Y voy a ir caminando A ver cuánto está Cuidado no te caigas que aquí tenemos vídeos de primeros hijo eh Aquí tenemos el flamenquito Que no es nada comparado con la piscina Aquí nos entraba el flamenco gigante que hicimos el vídeo Claro Y nos sobraba la mitad a la piscina Hombre por favor tenemos que traerlo para otro año Claro Oye y aquello los Tremendis lo van a flipar eh La tienda de campaña Esta es la carretilla que pintó nuestra abuela Y los guapitos Es que quedó Es pleno Hombre preciosa Como de lunares muy caliente Antes de la tienda de campaña eso es algo Que seguro que no han visto muchas veces los Tremendis Sí ¿Qué es esto chicos? ¿Esto es el juego de la rana? ¿A que sí? El juego de la rana Pero es un juego que tiene más de 100 años Está aquí, esto sí que es vamos Auténtico, auténtico ¿Veis? Ahí está la ranita, tenemos unas fichas metálicas Sí Este año Y entonces ese colchón ya... Es ese de ahí No, pero este colchón se desinfectó Y que quede claro Aquí tenemos todos los nombres Los nombres de todas las personas de la familia Sí Lo último retro que tenemos aquí en la piscina ¿Qué es? Los columpios Estos son los columpios que nuestra abuela decoró Están súper chulos también como la caretilla Y estos columpios son muy antiguos, ¿verdad? Eran también del bisabuelo Que los había puesto nuestro bisabuelo Manolo Y os voy a contar lo que me ocurrió a mí Los que me seguís en Instagram lo sabéis Este año estaba por aquí la abuelita Tremendín Haciendo grafitis Que veis por ahí que están todos los papeles haciendo grafitis Y vine a hacerle una foto porque estaba vestida un poco así como muy graciosa Y de la que me giré No vi esta barra Y te diste en el ojo Me di en el ojo Me hice una raja Me tengo que poner puntos Bueno, puntos no De esas tiritas que te lo ponen así Bueno, así que tened cuidado Si alguna vez vais al parque No os vayáis a dar un golpe en el ojo Bueno, chicos ¿Venís a la piscina que se dan un chapuzón aquí? Vamos Yo no me tiro Yo no me tiro, eh Que está un poco fría, ¿verdad? Demasiado Demasiado Pues aquí estamos con los primos Con Anel Javi Que están aquí, que se lo pasan bomba Tenemos una escuela de sirena montada aquí en la piscina olímpica, ¿verdad? Sí Aquí están las colas A ver, ¿quién se las va a poner? Yo Vale Los sirenos a nadar y a practicar y los demás Yo me voy a ir metiendo poquito a poco Venga, venga Venga los sirenos A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga rica! Que está un poco fría Y a la del flamenco la mandamos para allí Que no vale que no se mete Y ya la metí ¿Mete tú? Yo estoy en proceso ¿Y yo? ¡Venga, vamos! ¡Tremendid! Si os ha gustado el host de nuestro pueblo darle muchísimas... ¡Lasísimos! ¡Muchas gracias! ¡Hola! Oye ¡Suscríbete al canal!